En completa inseguridad y con el miedo de salir de sus casas, así vive la ciudadanía en Samaray 7, norte de Guayaquil. Si no es en la noche o en el día, ya se da la alarma de una explosión de un artefacto o el ataque delictivo a un morador. Tres bombas en cuatro días, parece que estuviéramos en Israel. Por eso estamos abandonados, se han dado cuenta que estamos abandonados. Les pegan a la mujer, les roban en moto, les roban, vienen en trisimoto. Claro que sí, donde quieras eso, que es que no con seguridad anda tranquilo. Pero sí, seguro, sí, es que andales, miren, miren nomás para... Que se sienten desamparados, dicen. Aquí a la policía se los llama varias veces para que vengan a dar vuelta. A las vecinas les parten las cabezas, a las mujeres les parten las cejas, la policía nunca viene. Yo he hablado con los policías, los policías dicen que no tienen ellos como custodial, que son pocos para muchas áreas lo que tienen ellos. Por eso estamos abandonados. El último susto fue esta semana de un explosivo que hicieron detonar en un terreno baldío. El dueño de un local comercial dio aviso para recibir ayuda de la unidad de explosivos, de la policía nacional. Una bomba, el día de ayer fue lo que pasó, aquí en la tienda, aquí arriba. Por la inseguridad, la delincuencia está fatal. No, no, es que en cualquier momento lo que estamos viviendo es una especie de lotería. Tú no sabes en qué momento te toca. La señora de la farmacia, el señor de la despensa y quienes tienen sus restaurantes ya no saben qué hacer, pues con todas las cosas que está ocurriendo ya piensan cerrar sus negocios.